Cada vez vivimos en un mundo más digital, y en donde incluso las finanzas y la bancarización, todo se torna a la tecnología. Pero esto también se presta para que las personas malintencionadas siempre estén buscando nuevas maneras de estafarnos. Por lo tanto, tenemos que estar un poco adelante y al menos ser consciente de los riesgos, para protegernos ante este tipo de fraudes. El día de hoy quiero contarte cómo puedes maximizar realmente tu protección ante fraudes, y realmente impedir y evitar que ocurran cosas como la suplantación de identidad y otras situaciones desafortunadas. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi, mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Y para más educación financiera, recuerda seguirme en mi Instagram, arroba exitofinanciero.oficial. Y si quieres conocerme un poco más y que hablemos de cosas diferentes a finanzas, entonces sígueme en mi Instagram personal, arroba sebaselis. Vamos a mencionar diferentes estilos y formatos de estafa, como digamos modus operandi. Y por supuesto este video podría ser tan largo, tan extenso y tan profundo en cada uno de estos temas, porque realmente cada tipo de estafa tiene sus peculiaridades. Así que no vamos a entrar full en detalle en cada una de ellas, posiblemente más adelante si hubiese una muy relevante, pues vamos a mencionarla por aparte. También si te han pasado estas situaciones, realmente yo sé que no es fácil aceptarlo, pero a veces nos puede servir a todos conocer la experiencia de alguien más, para evitar nosotros caer en este mismo tipo de situaciones, lo cual sería genial si lo cuentas en los comentarios. Personalmente yo he sido víctima de fallas de un par de veces, así que también lo voy a mencionar acá. Digamos que la primera cosa de la cual debemos protegernos es de la filtración de datos. Esto es algo que seguramente llevamos escuchando mucho tiempo. Yo desde que estaba estudiando en la universidad, por allá en 2005, sabía que sencillamente uno tiene que evitar lo que son computadores de acceso público en un café internet, o incluso en el equipo de otra persona, no importa si es un conocido, entrar a cuentas bancarias, revisar digamos incluso el correo electrónico, o realizar compras en línea. Siempre deberíamos usar nuestros equipos personales para ese fin. Entonces, aquí es donde tenemos que tener un computador o un celular desde el cual realmente hagamos las transacciones. Y aún así, desde nuestros propios equipos, evitar conectarnos a redes de acceso público, especialmente las que no tienen una contraseña. Lo cual hace que sea más fácil que una persona en el medio, como se llama hombre en el medio, man in the middle, esté captando y escudriñando los datos a ver qué puede sacar. En internet también vamos a encontrar todo tipo de malware o software malicioso, programas que tienen la intención de robarte tus datos. Y esos programas realmente no es que lleguen de la nada sin que tú tengas control en absoluto, realmente es muy inusual si eso ocurre, sino que por lo general los descargamos. Y de pronto lo hacen las personas que no son conscientes de qué están descargando a su computador, de qué están ejecutando, de cuáles son los programas o archivos que están abriendo muchas veces llegan como adjuntos al correo electrónico. Realmente se ha tratado de incrementar como el trabajo de parte de proveedores como Gmail para proteger y analizar este tipo de adjuntos. Pero tú sabes que los estafadores siempre van a buscar maneras creativas de hacerte descargar cosas y abrirlas. A veces incluso encapsuladas como imágenes y realmente troyanos y otro tipo de situaciones en las que preferiblemente no deberíamos abrir ningún tipo de archivo raro o desconocido o de fuentes que no sean confiables, como por ejemplo algún amigo familiar. Incluso si un amigo familiar te manda un archivo y tú dices como ¿Por qué me habrá enviado esto? En vez de abrirlo, pregúntale si te lo envío. Porque a veces incluso este tipo de sistemas se hacen pasar por personas conocidas, utilizan sus correos electrónicos para enviar, o incluso sus celulares para enviar mensajes de texto, Whatsapps y todo tipo de cosas. También tenemos la modalidad del phishing. El phishing es cuando te llega por ejemplo un correo electrónico digamos de Bancolombia que te dice tu tarjeta ha sido bloqueada, haz clic aquí para desbloquearla. Y entonces tú entras y aparentemente encuentras una sucursal virtual que es una copia exacta de la de Bancolombia. Si tú te fijas muy bien en la dirección, seguramente va a aparecer una dirección que no es Bancolombia.com o sucursal virtual personas o lo que sea, pues que sea la dirección oficial de la entidad bancaria en el momento. Obviamente aplica para prácticamente cualquier banco porque todos están susceptibles a ese tipo de ataques. Lo que hacen es crear un clon del sitio web en el que te muestran una especie de formulario para iniciar sesión igual al de tu banco y muchas personas al no fijarse en la dirección ponen sus datos y lo que hacen es que después de ellos recibir esos datos, guardarlos en una basecita de datos propia, te redireccionan al sitio original y tú dices como... Ve, no he iniciado sesión, qué raro. Bueno, vuelvo a poner mis datos, entras y todo está normal. Quién sabe, seguro ya quedó activada o algo así. Mientras tanto, esas personas ya capturaron tu información y ya con eso tienen el acceso, usuario y contraseña de tu sucursal virtual, lo cual es un problema grave. Para esto también hay ciertos niveles de validación, como por ejemplo, incluso en el caso de Bancolombia, en el momento de tú crear tu usuario, tú escoges una imagen de seguridad. Hay gente que no entiende qué es esa imagen de seguridad. Simplemente en el momento en que tú pones tu nombre de usuario, siempre te va a salir. Por ejemplo, si escogiste un perrito, siempre que pongas tu usuario, te va a salir el mismo perrito. Y los estafadores no van a saber de los millones de usuarios de Bancolombia, cuáles de ellos escogieron el perrito, cuáles de ellos escogieron el balón, cuáles de ellos escogieron la flor o lo que sea que tú hayas puesto. Junto con un texto incluso que lo hace todavía más seguro, en donde tú validas verdaderamente que la imagen y el texto correspondan con lo tuyo. Y si no aparece eso, pues no debes entrar, porque no es la página oficial de Bancolombia en este caso. Y pues siempre, incluso si no existe este tipo de medidas de parte de tu entidad bancaria, validar en la URL, en la dirección, en la barra, en el navegador que aparece arriba, que la página realmente que estamos visitando sea el banco. Aunque no es garantía, porque algunos virus realmente lo que hacen es infectar el archivo host para redireccionar ciertas direcciones a otros servidores, pues por lo menos en la vasta mayoría de los casos es suficiente para uno identificar que está entrando donde no debe. Otra forma de estafa realmente muy común es cuando tú creas tu cuenta y te preguntan, por ejemplo, ah, tienes que crear la pregunta de seguridad. Y la pregunta de seguridad es como nombre de tu abuelo materno, o lugar de nacimiento de tu madre. Y tú pones esos datos reales. O sea, si alguien te conoce y sabe dónde nació tu mamá, puedes literalmente recuperar tu contraseña, y así se le han robado el correo electrónico a muchas personas. Obviamente esto ha ido mejorando, porque ahorita hay medidas de verificación, como por ejemplo, cuando te mandan un mensaje de texto al celular y otra cosa, ya vamos a hablar de eso también. Pero al momento en que las personas están creando su cuenta, tienen que pensar en su seguridad. No solamente en que la validación es para recuperar su clave en caso de que se les olvide con una pregunta sencilla de recordar, sino que si tú vas a poner, por ejemplo, artista favorito, no pongas tu artista favorito. Es obvio que alguien, que mínimamente, incluso si no te conoces, si te analizas y mira tu Facebook, o lo que sea, solo lo puede descubrir. Y eso ha pasado muchísimo, por lo que realmente no es una medida que se considere segura hoy en día. Es fundamental ya utilizar aplicaciones como Authenticator, o cualquier otra aplicación que te permita generar esos códigos OTP, o los One Time Password. Significa un número que está cambiando cada minuto, o cada cierto tiempo. Por lo general, un código de 6 dígitos, con el cual tú no solamente necesitas tu usuario y tu contraseña para iniciar una aplicación, digamos Paypal o cualquier otra, sino que en el momento de entrar, también requieres colocar el código que hay en el momento. Así, si alguien está en otro lado, incluso si se sabe tu contraseña, pues no va a poder entrar porque tiene que colocar ese código. Aquí es donde algunos estafadores dicen, listo, no hay ningún problema. Yo llamo a la persona, me hago pasar por alguien de, digamos Paypal, y te digo como, hola, mira, lo que pasa es que tu cuenta, no sé, tiene... Necesitas una validación para poder seguir usando tu cuenta, tal cosa, te va a llegar un código a tu celular para que por favor me lo indiques. Nunca puedes compartir esos códigos. Esto ha pasado con Mercado Libre, y por eso ya el código siempre te... Cuando te llega de Mercado Libre te dice, no compartas este código con nadie. Nadie de Mercado Libre te lo va a solicitar. ¿Por qué? Porque así están estafando a la gente. Les hacen creer a través de una llamada que son funcionarios, asesores o empleados de la entidad, y que requieren ese código para quién sabe qué diablos. Nadie va a necesitar ese código más que tú para tus propias transacciones o validaciones. Y en todo esto entra la ingeniería social, que es básicamente el hecho de que una persona a través de la empatía, a través de charlar contigo, a través de decirte cosas que aparentemente tengan sentido, logren convencerte de que tú des información que no debes dar, o que les brindes, les facilites la forma de ellos obtener acceso a tu dinero de alguna u otra manera, o a tu información, lo cual es posiblemente incluso peor. Así tenemos llamadas de gente que se hace pasar por asesores o funcionarios de Visa, Mastercard, diciendo que tienes un portafolio de beneficios a recibir con tu nueva tarjeta de crédito. Y uno dice, ¿cómo saben ellos que yo recientemente recibí una tarjeta de crédito? Ahí es donde a veces incluso muchos funcionarios de los bancos están aliados con este tipo de estafadores y les comparten la información. Pero lo clave es esto, esa información no siempre la tienen completa. Si ellos tuvieran la información completa de tu número de tarjeta, de su fecha de vencimiento y el código de seguridad, pues no necesitarían llamarte a pedirte nada. A ellos les falta información. Los asesores de los bancos cuando mucho pueden ver los 16 números o los 15 números de la tarjeta de crédito, pero no tienen el código de seguridad, tampoco tienen la fecha de vencimiento. O si tienen una cosa, no tienen la otra. Y pues aquí es donde precisamente tú tienes que ser muy inteligente, nunca por nada del mundo, por más oficial que suene una llamada, dar este tipo de información. Confírmame los primeros cuatro números de la tarjeta, eso es súper raro. Normalmente no es así, son los últimos cuatro dígitos. Y sobre todo los números del medio de la tarjeta, que es donde está en sí lo importante. Los primeros cuatro números o los primeros seis son el BIN code, que es básicamente el identificador de la tarjeta, del banco, del país y demás. Y los últimos cuatro es solamente un código que identifica la tarjeta, porque tú puedes tener múltiples para diferenciarlas entre ellas. Los números del medio son los más importantes y nunca debes darlos por nada del mundo. Máximo que el banco te diga, ¿qué tarjeta quieres cancelar? Dame los últimos cuatro números y ya. Pero fecha de vencimiento nunca. Y códigos de seguridad tampoco, por nada del mundo. También te llaman a decirte que te ganaste un premio. Y realmente ¿quién le entrega un premio a alguien que no se inscribió para participar en un concurso? Y si te inscribes para participar en un concurso, tienes que asegurarte de que realmente quien te llama, pues precisamente sea del número oficial del lugar donde se supone que te inscribiste. A mí me pasó una vez que yo sí me gané un premio de verdad, en este caso fue con la 14. Y cuando me llamaron yo dije, ah bueno, muchas gracias, ya me pongo en contacto con ustedes. Y lo que hice fue desplazarme al establecimiento, preguntar y efectivamente me dijeron si usted se ganó un premio. Porque de lo contrario, pues yo hubiera sabido que era una estafa. Pero yo sí estaba participando, entonces por eso me tomé como el tiempo de ir a validar y a verificar. Pero hay gente que se emociona y dice, ay me gané un carro, me gané una moto, me gané una plata, me gané un viaje. Y luego les dicen quién sabe qué cosas para que entreguen información sensible, o incluso para que paguen un monto de dinero con tal de recibir su supuesto premio. Otra forma de estafar a las personas es a través de enlaces por mensajes de texto o correos electrónicos. Estos enlaces pueden ser páginas de phishing, es decir, esas que se hacen pasar por las páginas oficiales. Lo estuvieron haciendo ahorita en diciembre con un link de un supuesto fotocomparendo o fotomulta. En donde resulta que Tránsito empezó a enviar mensajes de texto con un enlace para ponerse al día con fotomultas. Y pues los estafadores dijeron, listo repliquemos el mismo formato. Considero personalmente que Tránsito no debería enviar enlaces, sino que debería decir, entra a nuestro sitio web o alguna cosa diferente. Porque esto hace que luego la gente que sí tenga fotocomparendo se confunde y diga, pues es que sí me llegó uno de Tránsito un día y luego sí me llegó otro de Tránsito otro día. Entra el uno y le aparece la información o lo que sea. Y después entra el otro, quizás es un poco diferente y te pide que pagues de una o te pide información de una. ¿Y cómo sabes diferenciar cuál es cuál? Ahí es donde también yo realmente motivo a las empresas oficiales y es muy complicado que lo tengan en cuenta, a que hagan estas cosas un poco más seguras para el usuario y no se pongan a enviar links a través de mensajes de texto. Nunca deberíamos hacer clic en ningún link. Yo evito incluso los de promociones, del éxito y de todas esas cosas, porque uno nunca sabe qué es qué y cómo diferenciarlas. También a veces suele pasar que te clonan la tarjeta. Y cuando hablamos de clonar tarjetas, pues a nivel técnico realmente es un poco complejo, a menos de que alguien tenga tiempo con tu tarjeta de crédito, lo cual puede ocurrir. Si en un restaurante tú la entregas, te olvidas de ella, te las traen a los 10 minutos o algo así, o en una gasolinera. Pero lo más normal es que de pronto alguien mire los números y se los memorice. Hay técnicas para memorizar los números de una tarjeta de crédito en un instante, con que tú los mires por un lado o por el otro, automáticamente tienen. Y hay asesores o cajeros en establecimientos de comercio que tienen la mala costumbre o quién sabe a veces si la mala intencionada costumbre de mirar la tarjeta por los dos lados. Y yo digo, ¿para qué diablos la mira? Por eso yo con mis tarjetas de crédito siempre tengo una cintica en el código de seguridad, o lo borro de manera que yo me lo sé de memoria, pero pues nadie más lo va a saber. Para evitar que si alguien se mira la tarjeta y se memoriza todo, pues no va a tener la información completa, porque finalmente necesita toda la información. Lo que es la lectura de la banda o la lectura del chip, todo informa al lector los números de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Estamos hablando de tarjeta débito o crédito por igual. En este caso, esos tres datos están en la banda, están en el chip y están en la tarjeta. Pues por lo menos que si no son visibles, pues que si no los puede memorizar alguien, que no dejes tampoco que la banda, que la tarjeta la deslicen por banda, ya que seguramente tu tarjeta tiene chip y tiene sin contacto. Entonces realmente es proteger y preferir incluso comprar con tarjetas de crédito en vez de débito. ¿Por qué? Esto ya lo he hablado en videos anteriores, no es parte de esta discusión. Pero es más fácil cuando se produce un fraude con tarjeta de crédito, devolver tu dinero, ya que es el dinero del banco y se pone en proceso un sistema como tal antifraud y un poco de cosas que cuando es débito, que se debita automáticamente de tu cuenta y eres tú quien pone en riesgo tu dinero y tienes que esperar a que se resuelva el caso a tu favor. Por supuesto, también tenemos todo tipo de impostores y esto es algo que personalmente me ha estado pasando a mí muchísimo en Instagram y aquí en YouTube. Mucha gente crea cuentas, le pone mi misma foto de perfil, le pone un nombre parecido o a veces peor aún, le pone nombre Whatsapp número tal y le escribe a mis seguidores, a la gente les responde, a los que comentan mis videos les responde y les dice, oye para aprender a invertir contáctame al Whatsapp. Y desafortunadamente ya sé que ha habido gente que ha caído en eso, a pesar de que cuando tú analizas, pues precisamente en YouTube yo para eso tengo mi chulito de verificación, el checkmark, bueno sí un chulito, no sé cómo se le dice, pero básicamente se sabe que mi canal está verificado y con eso entonces, pues yo sé que los otros que comentan son impostores o son simplemente cuentas falsas que se están intentando hacer pasar por mí. La gente me escribe, oye te están suplantando, no, me están intentando suplantar que es diferente. El que caiga en eso realmente, creyendo que soy yo, pues es porque no está prestando suficiente atención. Todos deberíamos estar muy alertas y muy atentos, especialmente cuando yo en mi canal de YouTube llevo tanto tiempo diciendo, no creas en falsas promesas y en rentabilidades enormes al invertir. Y luego estas personas dicen, te garantizo rentabilidades altas con bajo riesgo en criptomonedas. O sea, obviamente no va a pasar. Y en Instagram también crean cuentas y ya están creando cuentas que de la noche a la mañana tienen 20 mil seguidores falsos, obviamente son robots y toda la cosa. Copian mi perfil completo, colocan todos mis posts, incluso los posts cuando tú miras tienen montones, mil, dos mil likes. Y cuando tú comparas, lo único que puedes verificar es que mi nombre no está escrito correctamente. Cambian una letra o modifican alguna cosita de manera que no sea fácil identificar, por lo que en mi caso en Instagram no he logrado que me verifiquen la cuenta y eso es algo con lo cual estoy luchando con ellos a ver si me dan también esa marca de verificación. Pero lo que uno tiene que hacer es verificar que realmente esté en la cuenta correcta, con el nombre o por lo menos ir al canal oficial a hacer clic allá en el link de Instagram. Y así mismo aplica tanto para mi canal y mis cuentas como para las de cualquier otra persona que tú sigas, porque los impostores siempre van a estar así. Y ellos hacen eso porque funciona, porque es rentable, porque la gente está cayendo en esas estafas. También hay que ser consciente de las promesas demasiado buenas, lo que te decía de una inversión que está funcionando increíblemente bien. O si alguien te quiere garantizar rendimientos y renta fija sobre activos volátiles de alto riesgo como criptomonedas, que tú pones un dinero y a los seis meses o al año ya te duplican tu inversión garantizada y que de acuerdo a lo que inviertes, si inviertes más, más es tu rentabilidad. Eso es estúpido y no funciona y no existe en realidad. Lo único que están haciendo es estafarte si tú crees que eso va a funcionar así. La volatilidad del mercado y los riesgos de las inversiones son reales y cuando invertimos en activos, de verdad tenemos la posibilidad de perder dinero y de que realmente no haya garantías sobre la renta fija. Y cuando es renta fija e ingresos garantizados, la rentabilidad es muy pequeñita. Siempre hay que ser consciente de esto y el inversionista inteligente lo sabe. También todos hemos visto esos falsos avisos de virus, de tu computador está infectado, tu celular está lleno de virus, te avisan en una página web. Y tú dirías como que, pues bueno, yo creo que la vasta mayoría de la gente no le presta atención a eso. Pero no falta quien le dé clic y de pronto quiera descargar un antivirus que ellos te ofrecen para resolver el problema. O el famoso falso soporte técnico, que lo que hacen es que te ponen un número al que tú llamas y cuando tú llamas ellos te dicen, oye sí, mira tienes infectado tu computador, aquí estoy viendo. Lo único que tienes que hacer es conectarte a través de esta herramienta de soporte remoto y tú les das acceso total a tu computador, con lo cual ellos te infectan, te desquitan tus archivos o te hacen quién sabe qué cantidad de cosas. O peor aún, entran a tu cuenta bancaria. Algunos incluso lo que hacen es que mediante el acceso remoto luego te dicen, tienes que entrar a tu cuenta bancaria que también fue infectada, y tú entras y ellos ven tu clave y todo lo demás. Entonces obviamente no ves un tipo de estafa que afecte a mucha gente porque eventualmente para muchos va a ser evidente que eso no es normal y no vamos a hacer algo así. A veces caen las personas de más edad o que tienen menos dominio de tecnología. Por lo tanto, si tú eres alguien que domina el tema, al menos concientiza a tus seres queridos de que no caigan en eso y de que no le vayan a dar click a uno de esos tipos de pop ups de supuestos virus. Otro tipo de estafa es el cambio de SIM card. Resulta que de repente tu celular se queda sin señal y es porque alguien fue a pedir una reposición de SIM card por pérdida o algo así a tu nombre. A veces lo hacen con cédulas falsas, creadas digamos muy sencillitos porque seguramente los asesores de una operadora de telefonía como Claro, Movistar nos van a poner a verificar legalmente una cédula. O a veces lo hacen con una fotocopia de cédula y de ahí es tan importante realmente ser consciente de dónde están tus fotocopias de cédula y si tú le escribes algo o alguna cosa para que realmente no caigan las manos equivocadas. Y lo que hacen es que sacan otra SIM card con tu número y de repente ellos están recibiendo los códigos de seguridad. Entonces por ejemplo podrían hacer un pago por PSD con David Plata o un retiro por cajero con David Plata y les llega el número a ellos. Entonces tú ya de repente te das cuenta que te vaciaron David Plata, te vaciaron Necky o te vaciaron alguna otra cuenta desde el momento en que te quedaste sin señal. Así que si te quedas en el momento sin señal hay que ser muy consciente. Si otras personas tienen señal, ponerte en contacto rápidamente con tu operador y ver qué pasa. Si es un problema aislado, listo no hay problema. O que acaban de cambiar mi SIM card, de reponer o lo que sea. Porque así también se puede dar el caso de que incluso con tu teléfono saquen créditos a tu nombre. Porque ahí ya existe la posibilidad de pedir tarjetas de crédito o préstamos a través de aplicaciones que lo único que necesitan para que tú entres es por ejemplo en ese caso cambiar tu contraseña y lo que hacen es pedir mandarte a tu correo electrónico o a tu número de teléfono un código que si ellos lo reciben pueden resetear tu contraseña, luego pedir el préstamo, luego sacarlo por cajero y tú no te diste cuenta de nada. También en una situación de esas, si sabes que algo anda mal, hay que llamar al banco y obviamente solicitar un bloqueo temporal de tus productos por seguridad mientras se resuelve o se aclara la situación. Existen también las falsas ofertas de empleo, en donde se supone que tú quieres conseguir empleo para poder obtener un ingreso, especialmente si estás desempleado y desesperado por conseguirlo, y de repente tienes que pagar dinero para quién sabe qué diablos. Nadie que ofrezca un empleo te va a pedir dinero. En el momento en que ocurra, por más convincente que sea la explicación de qué supuestamente tienes que pagar, así sean 10 mil pesos, no lo hagas nunca por nada del mundo, porque eso no existe. Y por otro lado está el tema del duplicado de cédula tu nombre. De hecho, de esto salió un documental del séptimo día muy brutal, que me parece importante que lo veas por ahí en internet está, que muestran cómo incluso te pueden clonar la cédula, te pueden duplicar la cédula en la registraduría y con esa cédula hacer montones de trámites sin que tú tengas ni idea. Por lo que siempre es recomendable constantemente revisar, al menos cada 15 días, que no haya un proceso de duplicado de cédula en la registraduría que no sea que tú hayas puesto. Porque si yo por ejemplo, que no se me ha perdido la cédula y no estoy pidiendo duplicado, pues sencillamente no tendría por qué aparecer en trámite un duplicado en la registraduría. Y hay forma de verificar en línea si está o no en trámite. Resulta que hay personas a las que les hacen ese trámite del duplicado y a veces están aliados con precisamente los funcionarios de la registraduría, para que acepten más fácilmente el hecho de que otra persona que no seas tú haga el trámite. Entonces pues es estar muy pendiente. Incluso plataformas como Midatacredito, que no funcionan a veces muy bien y que no son las ideales, te permiten estar consciente de si se abre un producto a tu nombre, de que pidieron un crédito, de que tienes una nueva tarjeta de crédito, de que se abrió una nueva cuenta y tú no sabes eso de dónde salió, al menos ahí puedes identificarlo a tiempo. Y cualquier obligación que tú pudieras adquirir por una estafa, realmente no es tu obligación. Y lo que tienes que hacer en vez de pagar para evitar el inconveniente como hacen muchas personas, o por pena o lo que sea, es denunciar. También tenemos las estafas en Mercado Libre, por ejemplo, al momento de comprar y vender. Puede ser que te compren un producto supuestamente consignándote con un cheque que queda en canje. Y si tú vas a ver el banco, ahí aparece el dinero, pero dice en canje. Mucha gente no sabe eso, nunca en su vida ha recibido consignación por cheque. Y el comprador, supuesto comprador, te dice, no, ya te deposité, pero tú ya tienes el dinero, envíamelo. Tú lo envías y resulta que luego el cheque rebota y te queda en rojo y tú ya enviaste el producto y chao, hasta ahí llegó la situación. También con productos de muy alta demanda que tienen un precio sospechosamente bajo. Sería genial poder conseguirlos a ese precio, pero algo raro ocurre con eso. Y es que muchas veces lo que hacen es enviarte un sobre vacío y se quedan con el dinero y lo que tienen es una cuenta que crean solamente para esa transacción y ya. Y a veces es incluso muy difícil hacer este seguimiento y esta trazabilidad, por lo que lo que más importa en este caso es que tú seas consciente de qué es lo que estás comprando, por ejemplo. Y si estás vendiendo, también puede que la persona te devuelva el producto enviándote una falsificación o enviándote lo dañado, o habiéndole sacado partes y es complicado realmente. Con lo que uno siempre debería transar con compradores y vendedores que tengan al menos cierta reputación o cierta cantidad de compras y ventas, calificaciones de parte de otros usuarios y otras cositas. Que si hay un vendedor o un comprador que no tiene ninguna de estas calificaciones y aparentemente todo anda bien, pues es mejor dudar. Por supuesto, productos falsificados. Simplemente incluso a veces hay productos que son copias o réplicas triple A de los originales y hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta. De hecho, me pasó que compré un cargador para mi computador que tenía un precio normal, en este caso no tenía un precio por debajo de lo que es en el mercado, pero cuando llego simplemente no cargaba el computador y obviamente se sentía muy liviano porque yo ya había tenido montones de los originales. Entonces, pues afortunadamente en este caso pude aplicar la política de devolución, pero ellos lo siguen vendiendo como si nada a gente que no tienen ni idea y son cargadores que valen menos de un 20% de ese precio que le están poniendo. Así que bueno, me puedo quedar listando montones de tipos de estafa, pero aquí van más bien algunas recomendaciones a tener en cuenta para estar relativamente blindado de muchas de ellas. La primera es, nunca por nada del mundo darle tus datos financieros a nadie. Las tarjetas de crédito, fechas de vencimiento, códigos de seguridad... Nadie tiene por qué preguntarlo. A veces te dicen, dame los tres dígitos de atrás que ese es el código de la sucursal. Eso es mentira. O sea, no debes darle si acaso los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, por lo que te digo, esos son los únicos que realmente no importan. Que seguramente tu banco, al querer validar una información o lo que sea, te los va a preguntar, pero de resto absolutamente nada. También podemos usar el bloqueo temporal de las tarjetas débito y crédito, ojo, temporal, cuando no las necesites usar, por ejemplo, por un tiempo. De manera que incluso si intentan hacer transacciones, tú te das cuenta, pero no sale el dinero porque va a quedar rechazada la transacción. Jamás por nada del mundo darle un código numérico a alguien por teléfono. Esto no existe, así no funciona y no debe pasar. De hecho, supe que la vivienda en algún momento estaba pidiendo código de validación cuando se da soporte técnico por teléfono y esto me parece terrible. Es una forma más de lograr que los estafadores tengan sus excusas para estafar y me parece tenaz. Siempre ante las dudas, colgar y tú mismo llamar al banco. Que si tú ya llamas al banco en la línea que es oficial, que aparece en los sitios web oficiales y ahí te dicen lo del código, bueno, está bien en ese caso. Pero si tú recibes la llamada, desconfiar. Utilizar también esos identificadores de llamada tipo True Caller que te muestran información de quién está llamando, si otros usuarios han denunciado que es spam, que son estafadores, que son tal cosa... Incluso antes de contestar, ya tú sabes. Y por lo menos te ponen en un estado mental de estar preparado y prevenido a ver qué es lo que van a decir. Y siempre no tener pena de colgar en cualquier momento y de bloquear el número y chao. Nunca perder de vista tu tarjeta de débito o crédito en establecimientos comerciales. Cubrir tu clave, por ejemplo, a la hora de digitarla en un cajero electrónico, ver que el teclado no esté flojo, que no esté súper protuberante la ranura donde tú colocas tu tarjeta de crédito. Incluso preferir hacer retiros en cajero electrónico sin tarjetas, si es posible con tu entidad. Porque la clonación de tarjetas con skimmers es real. Tener siempre activar las notificaciones de los servicios que utilizas, sobre todo los bancarios, para darte cuenta de transacciones en tiempo real. A veces se puede llenar el correo electrónico de estas notificaciones o los mensajes de texto, pero es mejor saberlo y que te notifique en algún momento si en algún momento uno no quisiera que pasara pero pasa. Darte cuenta a tiempo facilita todavía más que tener que esperar a que te llegue el extracto al mes siguiente y darte cuenta que ahí hubo una transacción indebida. Es mejor darse cuenta en tiempo real e iniciar el proceso rápido. Siempre preferir medios de pago conocidos, como por ejemplo Paypal o PSE, en sitios en los que no hayas comprado antes, en vez de llenar un formulario con tarjeta de crédito de forma directa, solo por si acaso. Y también preferir sitios web o tiendas en línea que sean confiables y que tengan su reputación para comprar ahí, no comprar en páginas súper raras que no saben de dónde salieron. Si lamentablemente eres víctima de fraude a pesar de todo esto, siempre tienes que denunciar y siempre tienes que hacerle seguimiento al proceso. No importa lo que ocurra, lo más importante es que quede como tal registrado en una fuente oficial que se hizo la denuncia y que se inicie el proceso de investigación de la estafa y que no se quede impune el asunto. Y como siempre, a veces es mejor desconfiar que sencillamente pensar que todo está bien y hacerle caso muchas veces a la intuición, que cuando uno siente que hay algo raro, que algo anda mal, que algo no cuadra, que la promesa es demasiado buena, es mejor simplemente decir no y perderse entre comillas una oportunidad y ya a caer víctima de fraude. Bueno, así que eso es todo por ahora. Espero que me dejes tus comentarios con tus experiencias, te agradezco mucho por haber visto este video. Como siempre te recomiendo echarle un vistazo a mi entrenamiento Dinero y Abundancia. Si quieres continuar como tal tu proceso de educación financiera, es ser cada vez más inteligente a nivel financiero, lo cual te va a permitir progresar y lograr mejores resultados en tu vida, especialmente si logras progreso consistente. Entonces te dejo el enlace, échale un vistazo ahora mismo. Te agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!